Ya, ya, pero está un poquito fome, así que le voy a poner un poquito más de onda y me empiezan a tomar el copetito y lloró para armar. Consuelo, no tomís tanto ya. No tomís tanto, está para ponerse a llorar. No, pero ¿por qué le hacemos un brindis por culita? Por la novia. Ya, ya, ya. Que sea muy feliz. Que sea muy, muy, muy feliz. Ya, salud. Espérame, espérame. Apúrate, apúrate, apúrate. ¡Ay! ¡Ay, no! Ya, atención, atención, que tengo un regalo para la novia. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! Ya, pobre, pobre. Ya. ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para, para! Espérate, espérate. ¡Atención, atención! Oye, atención equipo. Ya, ¿ves? Juan del Monte va a quedar loco. Ya, toma, toma, dale, dale. Está buenísimo, le hago. ¡No! ¡Ay, yo me muero en plancha! ¡Ay, ya, no! No puede ser tan fome, te voy a poner igual que la mamá que tiene... Que esto es que mi mamá tiene aburrido y mi papá está hasta acá. Nunca más le va a sonar. ¡No son las músicas, ya! Oye, tú te ponías a tomar y empezabas a hablar tonteras, ¿eh? Perdón, pero estoy hablando tonteras. Ya. Yo voy a cambiar la música mejor. ¡Esto, la queremos! No, ponte la botella, la botella ahora. ¡Tengo este botellón, ¿lo tenía preparado? Aunque no lo tenía preparado con el botellón. ¡A bailar o bailar! ¡A bailar! ¡Ya, ya, tranquila, si grabe el baile! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ahí, genial, genial! ¡Ahí, genial! ¡Vaya, mi papá! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ya la canta! ¡Ay, mira, 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 ¿y qué se trata todo esto? ¡Mamá! ¡Ay, mamá, estamos celebrándola, Julieta! ¡Por favor, ven a bailar la botella! Pero esta no es la manera de celebrar, por niñita. ¡Ay, ya no se reprimió, no tomó un gai fome, ya! Por eso tenía aburrido el papá, se fue con otra, por fome. ¡Ay, Consuelo! ¿Para qué? Tú te vas conmigo, mi hija. ¡Ah, no, mamá! ¡No, no, ayúdenme! ¡No me quiero ir! ¡Te vas conmigo! ¡Ayúdenme! ¡Partió! ¡Partió! ¡Me castigaron, las amo! ¡Portense bien! ¡Ah, Consuelito, esto ya lo hablamos! Él no puede ni debe vivir en esta casa. Puede y debe, mamá, porque es mi marido, ¿ya? Además que hay miles de parejas que viven con los papás de uno de ellos, ¿cierto, mi amor? Sí, pero yo no quiero vivir aquí, bonita. Lo siento, don Miguel, señora Blanca, con todo respeto, pero yo no me quiero sentir como un pollo en corrala ajeno. Muy bien dicho. Ah, no, yo lo siento, pero yo quiero vivir acá. De verdad, yo acá tengo todas las comodidades que necesito, puro churrito. Piensa que hay internet, hay cable, hay hasta empleada, ¿cachón? ¡Oh! Eh, Bertita, no los dejas solos, por favor. Por supuesto que los dejo solos, señora. ¿Cómo es, Betita? Pero si hace un rato estaba diciendo usted misma que no se llevaba bien con él, mi hijita. No, papá, si nos llevamos bien. Yo lo amo. Solo que tuvimos nuestra primera pelea matrimonial, nada más. Sí, pero tú no me puedes dejar botado en la casa, po, bonita, si eso no se hace. Pero es que yo quiero vivir acá, con mi familia, yo ya lo decidí. Supongo que no me van a echar. Mi amorcito, venga, venga. Eso nosotros lo hablamos. Usted puede venirse a vivir a la casa. ¡Él no! A ver, Consuelito, sé que me estás empezando a colmar la paciencia. Tú te vienes a nuestra casa conmigo, ya. Esa es tu casa esa. No, yo me voy a quedar acá, ya. Y tú también. Si tú te atrevías a cruzar esa puerta, te juro que no me vayas a ver nunca más. Bonita. Nunca más. Ustedes no me van a echar, supongo. Que si lo hacen, me van a perder como hija. Yo agarro mis cositas, me voy de este pueblo y nadie más se entera nunca más de mí. ¿Está claro? Churrito. Churrito. ¿Qué bonita? Oye, pero ¿qué estás haciendo aquí tú? Me vine a acostar contigo. Pero no. Tenemos que tener cuidado porque tu papá fue clarito con quien no durmieramos juntos. Estamos casados, Filu y ya. Sí, pero yo no quiero tener más atados, pa' bonita. Están todos durmiendo, mi amor, relájate. Pero con cuidado, ya. Yo tempranito me voy a volver a mi cama, ya. Y nadie va a saber. ¿Qué va? Oye, entonces, con cuidadito y bien callado. Perdón. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Pero es que me lo buscaba. Digo, hola. Parece que no le bastó con que la echaran de la casa. Bien indigna, ¿o no? A ver, para un poquito, bonita, ¿ya? Y escúchame lo que te voy a decir. No, no tengo nada que escucharla. Sí, sí, tienes que escucharla. ¿Tú sabes por qué tu mamita se alojó conmigo? Tiene que ver contigo. ¿Conmigo? Sí, y con tu marido. ¿Qué? Tu mamita se alojó conmigo porque yo le conté a tu marido que ella había tenido una fantasía con él. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo mi mamá se va a fijar en el Johnny con otro ojo? No sea loca, señora. No sé, pero ¿qué? Es verdad. Si no me crees, pregúntale a tu mamá. Usted lo único que quiere es destruir mi familia. No. No, porque si hubiera querido eso, ya lo habría hecho. Yo no soy de las mujeres rompehogares, fíjate. ¿No le da vergüenza? ¿Qué cosa? Eso, ser como es. ¿No? Bueno, es que yo la vergüenza la perdí hace rato. Lo que sí, me alata perder el tiempo con gente aburrida. ¿Sabe qué, señora? Usted no sabe con quién se está metiendo. Uy, qué miedo me da, qué miedo. Sí, vieja bruja. Mamá, respóndeme, por favor, ya. ¿Es verdad lo que me dijo la vieja Sofía? Consuelito, no te pongas así, mi niñita preciosa. Pero bonita, si eso ya está conversado con la suegra, así que tranquila, nomás. O sea que es verdad. Mi mamá se pasa rollos con el Johnny. ¡Qué bonito! No, mi amor, yo lo único que le dije a la Sofía fue un simple comentario, nada más. Bueno, ¿qué le dijiste? Le dije que el Johnny estaba un poquito más guapo, pero un poquito chiquitito. Mamá, no te creo nada, nada. O sea, siempre había encontrado que el Johnny era el más flyte de todo el pueblo. Y de un día para otro te empieza a gustar. Pero bonita, si lo que dijo la señora Sofía no tiene pie ni cabeza, no pesquí. Mamá, sé honesta, por favor, ya. Dime la verdad. Lo que pasa es que tuve un par de fantasías con el Johnny, pero nada más. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Cómo pudiste? Mi amor, pero es que eso uno no lo controla. La mente se va sola. ¿Qué agua? Ya, ya, ya. Recupere su mente mejor. Oye, bonita, no discutamos por algo que no pasó a mayores, po. Si la culpa de todo esto lo tiene quien la señora Sofía. Porque ella es la que anda cagüineando aquí en el pueblo. Bonita, escúchame lo que te estoy diciendo. No te pongas. ¿Qué? ¿Por qué tan así pasó algo? Sí, papá, pasó. ¿Y no te imagináis lo que pasó? Te hizo bien el cambio, parece. Ay, sí, enana, te juro que estoy feliz. No puedo más. Qué bueno, porque aquí voy a poder estar más tranquila con el Johnny. ¿Tranquila? Lo único que no estuve anoche fue tranquila. Ay, Consuelo, qué vergüenza. ¿Por qué me decís esas cosas? Ay, enana, no soy cartucha. A veces parecido a que no somos hermanas. Oye, ¿y háblame en serio? ¿Por qué te fuiste a la casa? Porque tú siempre estés bailando con la mamá y nunca te había ido. Ay. Mira, te voy a contar ya, pero por favor que el papá no sepa. Ya, ya. Esa, enana, ¿era verdad? ¿Era verdad que la mamá se pasaba rollos con el Johnny? ¿Qué? ¿Sabés qué? No te creo nada de lo que me estás diciendo. Nada. Estoy segura que te gusta andar provocando a mi vieja, fíjate. ¿Pero cómo se te ocurre hacer una tontera como esa, bonita? ¿Qué querés? ¿Que me bañe con ropa? Si me estás huchando, ya te dije, ya hombre. Bueno, no me importa, ya. Acá lo único que me importa es que yo le acabo de decir a mi mamá que no quiero que venga más a esta casa. Pero por si las moscas, quiero que te quede claro que si ella llega a venir, tú no le puedes abrir la puerta, ¿se aclaró? Ay, deja de gritar, me parece gallina poneora, caramba, deja de cacarear. ¿Qué querés? ¿Que vaya y le cierre la puerta a la nariz? Si es mi suegra, no puedo. Bueno, lo voy a hacer, pues, Johnny. A ver, momentito, Consuelito. Tú eres mi mujer y no se me habla en ese tono, caramba. Bueno, ¿sabés qué? Te hablo como quiero, ¿ya? Me aburriste. No, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con eso? Consuelo, Consuelo, no, 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 bote la torre. Mira. Hay niños que se mueren de hambre, caramba. Consuelo, ven para acá. Consuelo, ven para acá. Ven para acá, no quiero tener una... Señorita. Gracias. Oye, qué buena piscina tienen estos tipos. Estupenda. Sí, excelente. Oye, ¿y tú qué haces? ¿En qué trabajo? Sí. ¿En negocios, principalmente? Muevo plata. Ah, ¿y viaja hay harto? Bastante, pero no me gusta mucho. ¿Por qué no? Porque acá en Chile encuentro cosas que no hay en otras partes. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que ponte tú? Chilenas, por ejemplo. Me encantó, excelente. ¿Por qué no le ponemos un poco de malicia a esto? A ver, a ver, a ver, se puso interesante. Mira, esto se ve muy bueno. A ver, yo sé mucho que no tomo algo decente, así que va a ser muy bueno. Ey, 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 ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Mmm, mmm. Bien, brindemos. Ya, pero antes, tengo que pedirte que por favor después de esto me llevé a mi casa porque el Johnny se podría preocupar. Yo también me preocuparía. ¡Ah, ja, ja, excelente! Salud. ¡Johnny! ¡Ay, qué rico! Tardaste bastante tú, ¿eh? Ay, que la piscina estaba muy rica, te la perdiste, ¿eh? No, sí me la perdí, está claro que me la perdí. Sí. Quiero decirte algo bonita que quiero que te lo grabes porque no te lo voy a volver a repetir. ¿Qué? No me gustó nada que te fueres con ese guayna. O sea, ¿tú me diste permiso? Igual, me pillaste volando abajo, ¿no? ¿Estás celoso? No, yo no me pongo celoso. Lo que pasa es que uno tiene que cuidar lo que es suyo nomás, por caramba. Ah, no, a ver, a ver, a ver. Para ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Sí, pues porque yo no soy tuya. Ah, ya. No, pues tú y mi marido, que es muy distinto, pero... Ya, pues ya, entonces raya para la suma. Tu marido no quiere que haga lazo de amistad con el guayna. ¿Está claro o no está claro? Ay, no, para. No me vayas a venir a dar órdenes, ¿ya? ¿Ah, no? No. ¿Tú sabes lo que es esto, bonita? Ah, no sé. No, si no quiero recurrir a esto, pero tú ¿sabes lo que es esto? ¿Qué? 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 Con esto yo le voy a dejar la marca en la Jeta al Guayna si te vuelvo a ver con él. ¿Estamos claro o no estamos claro? Sí, yo ni lo resisto. Te voy a poner machista. Te voy a poner muy imbécil. Estúpido. A ver, a ver. Ya, cállate. ¿Qué cagón? Lo estaba haciendo la raja. Consuelo, por favor, ese vocabulario. Ay, pero... Y es que lo haces demasiado bien. Ella en Cochela tiene ni una gracia. Ay, mamita, miren, la se ven preciosa. ¿Qué? De ellas no van a ganar ni muertas. Ay, Nana, ¿por qué no somos un grupo nosotros? No iría muy bien, te apuesto. Sí, ya no, no. Ya llegamos a la tele también. Ah, no, no. Ahí sí que me terminan de matar las dos. Madre, seríamos un pozo millonario. Sí, un pozo millonario. Lo más picante del mundo es ir a cantar a la tele cualquier cosa. No, yo lo encuentro en lo más entretenido del mundo. Mi mamá, por favor, no te vas a comparar ya. Ellas son de extracción popular. Y ustedes son de colegio pagado, por favor. Ay, ya. No puede ser tan clasica. Soy clasista, mi amor. Eso es ser real. Pero mira, pues.